¡Suscríbete! ¿Volvi? Volvi ¡Contra el maaaaal! ¡Lamiga Atómicaaaaal! ¿Bien? Y bueno, yo estoy mal de la cabeza, gracias a mi vieja. Es hereditario. Lucecita pregunta, ¿cuál es el trayectorio que hace el recorrido del 60 que va para Wilde? Decile que venga, me baje a los pantalones y se le explico. No, 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 no. Matido, sos tarado. Boludo. Les voy a cagar a patada, boludo. Pero si saben que estamos. Pero la mamá de Lucecita trabaja en la policía, boludo. El papá es el sargento Lucecivich. Hola amigos. Hoy les traigo el farnet. Hoy probaremos Fernet, como dicen en México. ¿Quieres probar Jul? ¿Gusta probar? ¿Quieres probar Fernet? ¿Colona? ¿Pibes? ¿Chabón? Chicos les dejo aquí el link de la tienda de reypalomo.com ahí pueden comprar las chaquetas del Rey Palomo. Hoy probaremos Fernet, en este caso es Fernet Branca. Estamos en el barrio de Caballito, como podrán verlo. El lugar es bastante, bastante acogedor. Se dormía. No sabés nada de lo que está diciendo. Está diciendo pura falacia. Falacero, falacero. Mentiroso, mentís, siempre mentís. Todo mentira lo tuyo. Barullero, barullero. Todo mentira lo que dice. Mentiroso. Falopa. Todo falopa. Soy, soy. Un, dos, tres, va. Soy tu puta linda. Soy tu puta linda. Soy tu puta linda. Morocho, viendo la lluvia caer en mi ventana. Pensando en haber un mañana, pero nunca dejó de llover. El balcón lleno de agua, como el culo de tu mujer. Y de llover no paraba. Pero quise entender que si del stream se trataba. Tenía que prender. La lluvia no paraba. Y nadie se subeaba. Así que no va a haber para comer. Hasta las tres de la mañana. Viendo la stream de Herb. Bajando la persiana. Viendo el amanecer. No, otra vez no, bol. No, bol. Juanjo. Ahí está. Un, uno más chiquito. Tiempo es más fuerte. Otro. Tranca, 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 tranca. Tranca, 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 tranca. Tranca, tranca, tranca. Ahí, 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 ahí. Se fue, se fue, se fue. Listo, listo, listo. Listo, listo, listo. Seis horas y media después. ¿Qué pasa? Yo ahora voy. ¡Tirale, tirale! ¡Tirale! Chame, van a entrar, ¿eh? ¿Van a entrar? ¿Van a entrar, eh? ¿Van a entrar? Amigo, van a entrar, ¿eh? Amigo, van a estar descartando, guacho. Se re, se repillaron, ¿eh? Y yo te voy a dar un tío que te vea, ¿eh? Ok, ok. Pero yo, yo no sé. Yo soy un cómodo, amigo. Sí, sí, y para mí lo sé. Pero yo lo que no sé es confundir, amigo. Ay, te decía cara re fea. No hay de pollo y tampoco hay de humita. Solamente tengo carnecita. Y no hay de pollo ni de humita. Yo como le entro. ¿Qué dijiste, mi nena? Que es muy bonita. ¿Qué es muy? Morita. Morita. Si no, nos vinimos a cortar. ¿Por qué le dijiste que sí? ¿Sabes qué hicimos? ¿Qué? Vinimos a choriar, loco. ¿Qué? Vinimos a choriar. Vinimos a choriar. Vinimos. Vinimos a choriar. Al piso, amigo, dale. No tengo nada. Dale, dale, díate al piso. Dale, 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 dale. Dame la bicentera. Dale, dale, dale. Dale, putita, putita. Date vuelta, putita, rubia puta. No tengo nada. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Amigo, ¿me estás enredando los auriculares, pedazo tonto? ¿No ves que sos tontito? ¿Sos tontito? ¿Cómo te gusta ser tontito? Lo vas a romper, lo vas a romper. Tonto de mierda, tontito, tontito. Sos tontito, tontito. Tontito, te cuesta un montón, bobito. Te cuesta una banda, tontito. Te cuesta un montonazo, bobito. Tengo un montonazo, ¡no sale un jurado, eh! Guerra de cosas. ¡Gile mierda! ¡Uy, la concha de p... ¡Ey! ¡Dime! Me está desafiando el hijo de p... Te lo pido, encarecidamente te lo pido, por favor. Dale, hermano, son las 4 de la tarde. ¡Che! Dale, de las 10 de la mañana que estás pegándole a la pared, hijo de puta. ¿Podés frenar un toque? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Una escultura en la pared, hijo de puta, de las 10? Que estás tiqui, 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 con el martillito. ¿Qué estás haciendo? ¿Un adonis, boludo? ¿O estás haciendo... colgando un cuadro? ¡La puta madre, loco! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, crack, monstrip? ¿Todo bien? Está buena, está. De boca. La boquita. Sí. Probate, probate sin compromiso. ¿Querés que te saco este? ¿Te saco este? Está bien, está bien. ¿Cualquier cosita me avisaste de acá? ¿Pero no, 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 no. ¿Cuánto está esta? ¿Esa? Sí. ¿Esa 17.500. Ah, madre, carajo, te pensaste esa. Por el toque a 17, Luca, la campela de mierda. Aquí me ve cara de que me vas a robar así sin arma, boludo. ¿Qué te pensás? ¿Yo no tengo fierro? ¿Qué te pensás? ¿Que yo no tengo fierro? ¿Qué te pensás que no te ha cargado? ¿Que no te puedo lastimar? Pero, hasta la próxima. ¿Qué te pensás? ¿Que no te puedo lastimar? ¿Está la campela? La concha puta de mierda. Trabajo acá, yo no manejo. Si ponés la cara de homagólico, no te lo vas a poder trabajar. Trabajo. Parate, olvídate algo. ¿Eh? Se enchufóme la pija, la concha. ¿Qué pasa, puta? ¿Querés que te la ponga? ¿Eh? ¿Querés que te la ponga? ¿Qué querés que te la ponga? ¿Qué pasa, puta? ¿Querés que te la ponga? ¡Sí! Mi tapa lago, tengo un disparo. En la varita la saco porque soy mago. No soy como Gabo, soy como el que vira para el lago. Guacho, tengo un suelo disparo. La clavo, la engago. La engago, olé, tato. Bien. ¿Quién es? La domanda. ¿Quién es? La aguda. ¿Quién es? La memoria.